En medio de esta pandemia, la revisión técnica vehicular continúa tanto en los puestos fijos como en las unidades móviles como la que en este momento se encuentra en Osa. Tome en cuenta estas fechas de la unidad móvil, del 16 de abril al 2 de mayo en Palmar Norte, del 7 de mayo al 30 de mayo en Zambito, del 4 de junio al 30 de junio en Ciudad Neili. Es importante iniciar mencionando que mientras hayan vehículos circulando en nuestras carreteras, necesitamos que lo hagan de forma segura y por eso Ritevia tiene un fuerte compromiso en el país de que mientras haya circulación en las vías, seguiremos revisando vehículos para evitar accidentes. Este, menos que nunca, es un momento para caer al hospital. Necesitamos que nuestros hospitales, nuestro personal médico, nuestros equipos estén abocados a la atención de la situación del COVID. Por lo tanto, hay que prevenir lo más posible cualquier situación o accidente que haga que una persona tenga que requerir asistencia hospitalaria. En la revisión técnica tomaron una serie de protocolos para bajar el riesgo de contagio en medio de la pandemia que está enfrentando en este momento el país. Tomando en cuenta esta necesidad de seguir transitando seguros, pero además hacerlo apegado a las normas sanitarias, en Riteve en general tenemos una serie de normas para poder seguir atendiendo. Entre ellas está, primero solicitarles que quien haga la revisión técnica sea el miembro menos vulnerable de la familia. La persona que tenga menos riesgo es la que debería llevar el vehículo de ese hogar a hacer la revisión técnica. Pedimos también que venga una sola persona y que una vez que esté en nuestras instalaciones siga todas las normas de distanciamiento y de higiene que están dispuestas en las estaciones. En cuanto a los días de restricción y horarios, también se tomaron en cuenta estos detalles. Además de la móvil de la parte sur de nuestro país, en Pérez Celedón está la estación fija.